¿Cómo pintar sombras y luces fácilmente? Pintar con el aerógrafo desde abajo hacia arriba con el color negro con tu figura inclinada para pintar solo las partes con mayor volumen. Aplicamos el color del traje tratando de no cubrir las sombras. Ahora pintamos con el color más claro de arriba hacia abajo con el aerógrafo esto para resaltar las luces y las partes altas del personaje. Y así es como queda. Sígueme para más tips.